Pues fíjate que vamos muy bien, fíjate que ahorita vamos a entregar, bueno vamos a iniciar con el con el programa de barrido 2017, también tenemos el programa de vacunación de Riengue a toda la zona ganadera aquí de Coatzacoalcos, vamos a empezar con el proceso de la credencialización del ganadero de Coatzacoalcos, porque de una u otra manera es un documento ya que te piden en diferentes programas o en diferentes apoyos en donde viene agrupado todo lo que es tu PP, tu ubicación del rancho, las coordenadas, nombre del rancho, tu fierro, patente, ya viene agrupado todo en una credencial muy bonita y pues de una u otra manera ya hicimos la vinculación allá con la unión ganadera en Acayucan, ya nos van a prestar la máquina y venimos aquí sacando la chamba que traemos un poquito rezagada, en términos generales vamos muy bien, vamos avanzando. Ahorita hay un programa de repoblamiento de acto ganadero, entonces estamos enfocando porque pues ahí hay un recurso a fondo perdido, entonces creo que es el más viable, es el más viable, ¿por qué? Porque de una u otra manera es un dinerito que por ahí te cae y pues bien recibido porque no pagas interés sobre eso, ese dinero lo da el fondo, en este caso que sería financiera rural, entonces estamos sobre eso, ya estamos, pusimos la circular en la asociación para que todos los socios que quieran ir allá y saber cuáles son los requisitos los acompañen y vean de una u otra manera para poderse inscribir. Mira, en este momento con la lluviecita que se nos vino esta semana y con el solecito empezó a brotar el pasto, ojalá que sigan las lluvias esporádicamente, no venga la sequía, ahorita no venga todavía el tiempo de no lluvias, entonces esperemos que esté bien, ya el campo ahorita de una u otra manera está un poquitito más recuperado. Sí, sí, ya de una u otra manera ya estamos en práctica, ya estamos haciendo ollas de agua, de una u otra manera hay muchas solicitudes también, entonces lo que estamos haciendo nosotros es de una u otra manera que el ganadero se siembre, 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 ahorita pues ya no es época, pero de una u otra manera siembre para que ellos en épocas de seguía tengan su pasto de corte y eso le puedan dar de comer a las vacas. Sí, hay ciertos ganaderos, aquí es una zona que por naturaleza no es típica para una vaca de lechera, no, tienes que buscar la hibridez, la hibridez con otro animal que esté un poquito más aseguzado y que le dé el piquete y pongamos una vaca el 50% de las holandesas, que son las mejorcitas que hay de leche. Entonces estamos dando pláticas, tenemos también dentro de la ganadera un toro semental para que las personas quieran ir a cargar sus animales con ese toro y tengan esa rusticidad, tengan ese fenotípico de toro, puedan usarlo. Es una de las cuestiones que está dando la ganadera a todos sus socios. Ya como apoyo. Sí, ya como apoyo.